Encontramos mis amigos esta impactante noticia y nos gustaría que nos dijeras qué opinas de que Estados Unidos y China descubrieron sus intereses ante Taiwán. Beijing amigos, advirtió que iniciaría una gran disputa náutica para proteger sus intereses en la isla. Washington negó la provocación. Las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos atraviesan un momento de máxima tensión, ya que el gigante asiático ha reiterado que nunca abandonará el proceso de reunificación con Taiwán, ni siquiera de forma pacífica o por la fuerza en caso de que la isla se declare oficialmente su independencia. El portavoz del Ministerio de Defensa Nacional, Wu Qian, citó al ministro de Defensa Wei Feng el diciendo, si alguien se atreve a separar a Taiwán de China, el ejército chino no dudará en iniciar una misión belica para defender la unidad del país con determinación. Estas declaraciones mordaces, realizadas y ya indiscutibles, se realizaron después de la reunión ministerial del Ministerio de Defensa Nacional de China y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Joy Daustin, celebrada en Singapur. El pasado 23 de mayo, en Tokio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió al primer ministro de Japón, Fumio Kishida, que su país emprendería acciones militares si China decidía usurpar la isla de Taiwán. Los Estados Unidos, al igual que China, esperan que en algún momento los dos territorios, China y Taiwán, se reunifiquen porque los consideran un solo país. Sin embargo, a diferencia del gobierno chino, el gobierno de Estados Unidos no reconocerá este proceso si se lleva a cabo de manera tosca. Estamos de acuerdo con la única política de China, lo firmamos y desde entonces se han hecho todos los acuerdos respectivos, pero la idea de que se puede hacer por la fuerza es, simplemente, inapropiada, insistió Biden. Amigos míos, estallará un conflicto global. El politólogo y magíster en Humanidades de la Universidad de AFIT, Fernando Suárez, explica que, si bien la posibilidad de un brote bélico siempre está presente, es muy poco probable en el corto plazo. Ninguna potencia está interesada en escalar las tensiones hasta el punto de iniciar el conflicto bélico. Suárez agregó que las declaraciones recientes tienen más efecto en la diplomacia que en el ejército.